Música Según la comunidad son varios los perjuicios que tendrían por la instalación de la compostera de biosólidos proyecto que había sido socializado en el área de Don Matías más no con los habitantes de la zona perteneciente a Santa Rosa Vamos a contaminar por olores inmensos y terribles a una juventud estudiantil La devaluación de los predios que irían a quedar pegados a este compostaje Contiguo a este terreno que separa a los municipios de Santa Rosa de Osos y Don Matías es donde EPM planea construir la compostera aproximadamente a un kilómetro de la escuela del corregimiento de Río Grande Es un tema inocuo para las comunidades, no hay ningún riesgo ni de contaminación ni malos olores A las declaraciones de EPM en las que se afirma que la planta procesaría 30 toneladas diarias del biosólido una humanaza no perjudicial para la salud proveniente de Medellín se suman las autoridades de Don Matías quienes manifestaron su posición de apoyo al proyecto La acción comunal de Río Grande, Don Matías, se verá beneficiada porque será la contratista Los habitantes del corregimiento de Río Grande manifiestan que instaurarán todas las acciones legales a su alcance para evitar la operación de la planta que según ellos es similar a otras de la región que expanden olores incluso durante el transporte del biosólido La acción comunal de Río Grande, Don Matías, Dr. Tarot Enοιado Más caos Los habitantes del territorio La acción comunal de Río Grande, Diem la paciente güzel